Ah, puedo entrar al tío vivo Ok Y está su hija en el tío vivo No, está... Civil es otro de los sacrificios chingos del Samael Hostia Está poseída de cojones Bueno, he dicho que me recordaba a Meryl con... Ah, el primer... O sea... Civil, no, ¿qué le hicieron? A la verga Habéis visto que le he pegado un tiro, ¿no? Ha sido por puro instinto de supervivencia Pero luego he pensado, digo... Igual se puede hacer algo para no matarla O sea, le he pegado un tiro por puro... Por puro... Defiéndete Pero luego... Habéis visto que me he quedado sin disparar Ah... Tiene que haber algo en el entorno Ah, me dan... Los juegos que juegan con... Que rompen la cuarta pared Son los únicos que me pueden dar algo de respeto Ah, por... Ah... Porque un juego es un juego Y es una cosa que está en la pantalla Y que hasta cierto punto puedo controlar Pero si rompe la cuarta pared Ah... Es como ya más sobrenatural o algo Pero yo entiendo que es todo... O sea... Te pueden dar algo más de respeto Pero no... O sea, lo que es miedo No creo que haya ninguna película o cosa... O juego que hasta ahora me dé miedo Salvo los Resident Evil originales Pero porque se tradujeron En sucesos de la vida real Con mi hermano Gimiendo como zombie por las noches Así mordiéndome Guarden el puto parque Ese punto de guardar Ha sido el mejor de la historia Hay un pío Voy a gastar balas Solo por probar Que no me quiero quedar con la duda No le puedo disparar Pero él me ataca a mí Siempre me quedo con la duda De qué hacen los píos Vale La pregunta es Sí, Bill Voy a... Morir todas las veces que haga falta Para intentar no matarla Pero vamos Que le he pegado un tiro en el brazo Ahí en cuanto me ha pegado ya Que luego he pensado Digo, hostia, espérate Espérate Que esto puede ser... Porque no te dispara todo el rato O sea... Debe haber alguna forma De no matarla ¿O es que he dado la vuelta entera? Tengo que matarla ¿En serio? Tú, 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 tú Me mata The one shot ¿Es porque estoy en naranja o algo? Igual puedo meterla con... En vez de pegarla Matarla a tiros Igual si le meto un tuberiazo En la cabeza despierta O algo No dirás que tengo que matarla No me apetece O sea... La hemos visto dos veces en el juego Pero tampoco me apetece matarla ¿Sabes? Ok ¿Me mata de un tiro? ¿Porque tengo poca vida? ¿O porque...? Antes me mató de dos Así que era porque tenía poca vida Tiene que haber alguna forma En salvarla Me está siguiendo La hija de puta Sí, me está siguiendo Va al ritmo de andar Así que mientras ande No me va a pillar Ni tampoco la voy a pillar yo a ella Nada con la silla de ruedas No veo nada en el entorno Pues... O tuberiazo O hay que pegarla Un escopetazo en la puta boca Y matarla He dado varias vueltas Y no veo nada Tú, que... Se ha puesto a apuntarme Hijo de puta Algunos se mueven Algunos se ven y bajan Ah, de hecho el tío vivo Se está moviendo ahora Igual tenía que aguantar Igual tenía que aguantar Hostias Que se ha girado No disparas Vale, gira ratos Pero no pasa nada más Espera Oh, ya tengo Tengo una muy buena idea Irme ¿El juego me lo impide? ¿El juego me lo impide? Sí Ok Ah Puta, puta, puta El juego me impide irme Está subida Ok Hola O sea que es una mecánica del boss Se sube para pillarme Cada vez que me alejo muy rápido Se sube No, esperas Eso se la te ha transportado A lo mejor Pero en el juego No tienes por qué pillar Ninguna de estas armas Bueno, un hacha seguro que no Va a haber que matarla Por detrás está manchada de sangre Como que A ver No se ha noqueado Y me está matando Voy a tener que disparar Vamos a sacrificarla Tarda mucho Harry Mason En disparar el puto rifle Porque yo le he dado dos veces Su puta madre Bueno, vamos a matarla desde el inicio He intentado dar vueltas a ver si había algo No he visto nada Solo he visto que se mueve y tal He intentado salir No me dejan He intentado interactuar con cosas Eso es una clarísima diferencia De 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 Tu puta madre O sea Está No balanceado Este puto juego De mierda O sea Somos humanos Vamos Supongo En plan O sea Te meto cinco tiros En el puto pecho Y tú me vas a matar de uno O sea Vale, está claro que es un puto Y hay que matarla Punto No tiene más Ahora estará montada En alguno de estos Sigue 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 a pun Joder, pues este intento iba bien Le había metido un montón de tiros Yo quería, digo Ahora se la guarda Y yo le disparo Pero no 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 le he cortado la animación esta vez Ah Le he metido Ocho tiros de rifle Y no la he matado Y he mirado alrededor Es lo primero que he hecho Y no parece que sea Vos puzzle No le he cortado la animación Y eso que me tiró Dos fogadas Demasiado cerca Uff Ok Más tío vivo Este es el patrón más fácil Que he encontrado Para hacer esto Porque sé que tengo tiempo Hasta que baja Y luego para evadir Por hablar Ah, estoy vivo Me ha dado la espalda ¿Puedo? No, no puedo Se gira Muy rápido Esto es lo que menos esperaba En este juego Un duelo Con cuchillos Al amanecer No What the fuck El rifle es todo puto lento Estoy vivo Porque Su puta madre Estoy vivo Disparad muy rápido Civil Tú, tú, tú Que no me he levantado todavía Si antes Le he disparado Ocho veces What Segunda fase Antes le he disparado Ocho veces Y seguía Y no he pasado A segunda fase Ahora ¿Qué me ha querido decir Con la pistola? Que se ha quedado sin balas Ah Tenía que tanquear Hasta que se quedara sin balas ¿O qué? Ahora suenan más rápido Los pasos De cómo me persigue Vale 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 Me voy a girar A Ahora Hostia Que cerca está ¿Qué dices? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bicho Bicho fuera Bicho fuera Bicho fuera Bicho fuera Sin balas Tan rápida Es que no doy No la pillo Si Es que en lo que me giro Y pongo la cámara Hacia delante Me caza ella ¿Sabes? Vale Está fallando todo Harry Mason Eres una mierda Hola Joder macho No, no, no ¿Qué dices por detrás? No No me gusta Me estrangula ¿Tú? Como diría Un Bueno No voy a imitar El acento Que me queda horrible Hijo de puta ¿Dónde estás? Eh Se supone que estaba ahí ¿A cuántos Putos tiros Va a durar La pava esta? Vale No tengo curaciones No tengo curaciones Ah Debería estar Tu puto muerta O sea Le he metido 20 tiros ¿Qué pasa si el Porque te ataca? Ya no me acuerdo Era un puerto Cuando fue esto Yo tampoco lo sé Ahora leo Lo de arriba Que O sea Que la he matado 100% Se ha comido 20 tiros No me queda otra No podía hacer otra cosa He intentado salvarla Lo habéis visto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.